Las acusaciones de corrupción contra miembros del Poder Judicial de Jalisco han alcanzado al magistrado del Supremo Tribunal, Gonzalo Julián Rosa, señalado de haberse involucrado en el conflicto de la Villa Panamericana, con gestiones presuntamente fuera de la ley. Según la inmobiliaria Cornejo Barragán, que edificó la Villa para los Juegos Panamericanos, el magistrado intervenido en la pugna judicial que rodea el inmueble, diciéndose representante de los intereses del exgobernador Aristóteles Sandoval, de quien es tío político. El señalamiento de la empresa consta en la denuncia de juicio político que promovió contra el magistrado en 2018, al considerar que éste había violado la ley con su actuar. Desde que finalizaron los Juegos Panamericanos, la Villa quedó paralizada por distintos juicios que han impedido su venta, por lo que ni la empresa ni las instancias del Estado que le aportaron fondos han podido recuperarlos. Sin embargo, las presuntas intervenciones anómalas del magistrado se habrían dado en el conflicto suscitado tras la declaración de nulidad del fideicomiso que administraba la Villa, creado entre la empresa y el IPROVIP estatal. Esa nulidad se decretó por un juez mercantil en 2017, por lo cual la empresa presentó una apelación que fue radicada en la sala especializada en materia civil del Supremo Tribunal. Es en ese contexto que la empresa denunció que el magistrado presionó a sus pares en dicho tribunal para que rechazaran la apelación interpuesta por la firma. La empresa denuncia que el magistrado presuntamente refirió estar actuando bajo instrucciones del exgobernador Sandoval para impedir que aquella recuperara su dinero y que se encargaría de encarcelar a los inversores de la Villa, pese a la seriedad de las acusaciones. En agosto pasado, los diputados desecharon la denuncia de juicio político contra el magistrado.